...jamás estará por encima de los intereses nacionales y no son negociables. Hoy, en el país de los millones y millones, muere un niño en un barrio o en una comarca por desdicción. Por falta de vacunas, medicamentos, atención médica, por abandono, en la pobreza extrema y la desigualdad, se libra una guerra inhumana y feroz. Hoy, hay 777 mil panameños que viven en pobreza multidimensional. 450 mil niños, niñas y adolescentes son pobres. Qué tremenda responsabilidad tenemos como gobierno y sociedad con lo que se nos han quedado atrás. No hay margen para la indiferencia. Nosotros no somos asesinos. Somos un país de gente noble. Amigas y amigos, Venimos de una década perdida de corrupción e improvisación. De robarse el dinero de los panameños. Se lo quitaron a los enfermos. A los que sufren sin medicamentos. En hospitales fantasmas. En las canchas que no se construyeron donde ningún niño jugó. Recursos que se han podido utilizar para becas. Agua potable. Mercado comunitario. Equipamiento de hospitales. Formación de docentes. Comida para las escuelas. Camino de producción. Para salvar vidas. La corrupción nos roba a todos y amenaza a nuestro futuro. Nos intoxicó el clientelismo. Y generó la desconfianza ciudadana. Se respetó la separación de los poderes. Los fondos públicos son y serán sagrados. Todos tenemos que rendirle cuenta al país. Vamos a hacer sin robar. No habrán incocables. Ni aunque sean ministros. Diputados. Grandes empresarios. Y empezando por el propio presidente. Aplausos. Aplausos. Aplausos.